Tiene Taking Teams A ver eso, a ver Yo tengo el mismo tapper ¿En serio? Sí, tengo el mismo tapper Pará, pará, pará ¿Y vos...? ¿Qué? Tengo el mismo tapper, también ¿En serio? Sí Sí tengo el mismo tupper, Tengo el mismo tapper Tengo el mismo tupler El mismo tupper, Sí, el mismo t Arab Mirad, el mismo tu... ¡Noooo, mirad, 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 mirad! El mismo tupper Noooo A ver, a ver Es el mismo tupper El mismo tupper